YPRA presentó en México Mayosfire, la primera vacuna intradérmica sin aguja para la protección frente a micoplasma y opneumonia y PSV2. Y para dar cuenta de este lanzamiento, platicamos en exclusiva con Francesc Tribot. Somos los primeros en llegar con una vacuna RTU para la administración en la vía intradérmica. La vacuna denominada como lista para usarse por sus siglas en inglés, llega en un momento de la porcicultura global en donde se busca atender dos de los desafíos básicos de la producción de carne de cerdo. Podemos decir que actualmente los dos principales retos en los que se enfrenta la producción porcina son por un lado la reducción progresiva del uso de antibióticos y por otro la mejora constante en la bienestar animal. Al respecto, Francesc Tribot, gerente técnico y de Mercadotecnia en México para la unidad de negocio porcino de la farmacéutica española, resaltó el impacto económico que tienen enfermedades como micoplasma y circovirus. Y de ello se desprende la importancia de destinar investigación y desarrollo para atender con última tecnología estas afectaciones. Estamos muy focalizados en enfermedades virales, sobre todo pires y circovirus, pero micoplasma sabemos que es un actor importante también aquí, mejorar todo el tema de los monitoreos, hacerlos de forma más regular, sobre todo monitoreos de pulmones en rastro. Pero estas enfermedades son enfermedades con las que convive el cerdo y que de alguna forma las tenemos que estar controlando. Te elevan los abortos, te causan mortalidades cercanas al 10%. Lo que es mayosfira, al final lo que hemos hecho aquí es agarrar un micoplasma y lo que hemos hecho es, mediante ingeniería genética, darle la capacidad de expresar en su citoplasma las proteínas de la cápsida del circovirus. El animal, yo recuerdo mucho el video que nos pasaron ahí, ni siquiera parpadea, o sea, no se entera que lo estás vacunando. Entonces eso, de algún modo, creo que te va a ayudar a tener buenos resultados. Hemos creado una nueva ente biológica, al cual le hemos llamado, le hemos puesto nombre, le hemos puesto Nexion, pues capaz de expresar todas las proteínas del micoplasma, porque ya es lo que es, y además tiene la capacidad de expresar todas las proteínas de la cápsida del circovirus. Lo que también tiene es un innovador proceso de inactivación. Entonces, una vez pasa esa inactivación, lo que creamos son como esferas, en el cual en su interior se encuentran proteínas del propio micoplasma, además de las proteínas de la cápsida del circovirus. La verdad es que la vacuna de IPRA, yo creo que hay que ponerla en el contexto de un paquete tecnológico. Entonces, como os decía, para poder administrar esta vacuna necesitamos un dispositivo, y este dispositivo ya lo tenemos aquí en México, que se llama IPRADERMIC 3.0. Aquí estamos hablando de un concepto totalmente nuevo, se llama una capa más superficial de la piel, a la dermis, y el dispositivo es un dispositivo sin aguja. El hecho de aplicarlo justo en la capa de la dermis nos da también una ventaja en cuanto a inmunidad. Me impresionó mucho también la parte de la inteligencia artificial que están manejando. O sea, desde la pistola tú te das ahí cuenta cuántas dosis te quedan, cuántas dosis aplicaste. Hemos desarrollado otra aplicación que se llama IPRALEIN VIEMENOS, donde ahora todo este proceso de valoración de neumonía ansiótica o de lesiones pulmonares lo vamos a hacer de una forma mucho más rápida y más fácil. Ahora simplemente es ir a rastro, tomar fotos de los pulmones, cargarlos en la aplicación, y la aplicación de forma automática por inteligencia artificial te va a dar un grado de lesión de cada pulmón y te hará un cómputo global de todos los pulmones que tú estés poniendo en ese informe. La verdad es que sí viene a romper paradigmas dentro de la industria porcina mexicana este paquete tecnológico de IPRA, y viene a aportar un manejo preventivo que fortalece la salud del atodo, en este caso de gran herbolato. Entonces, bueno, después de liberarlo y discutirlo mucho, decidimos aventárnosla con un lanzamiento presencial. Mucho más agradable tener eventos con contacto físico, sobre todo por el intercambio de experiencias. Yo creo que todos añoramos la convivencia, como seres humanos es indispensable. Y lo otro que quisimos y teníamos que hacer, pues era garantizar que todos los que entrábamos en ese evento, pues fuéramos negativos a COVID, ¿no? Para mí fue muy agradable volver a tener cercanía con gente que es apasionada, al igual que yo, de negocios o de producción. Entonces, la verdad es que fue muy bien manejado, nos sentimos seguros. Y en ese sentido, pues lo que hicimos fue, pues antes de juntar, o sea, el grupo IPRA, pues todo el mundo que vino al evento, pues le hicimos una prueba rápida de antígeno. Pero estuvo muy padre en la parte de cómo cuidaron la seguridad de nosotros. Y yo creo que la forma en que se dio, pues de alguna forma rompe un poquito lo que traíamos en la mente, de que no podíamos convivir. Finalmente, luego de conocer lo que es MyOSFIR, PSV y D. Hemos venido con un proyecto muy grande y con todas las ganas de hacernos un hueco en ese mercado. Su llegada a México y la oferta tecnológica que presenta a la porcicultura nacional. Para nosotros es un orgullo y la verdad que estamos muy contentos de poder llegar con esto a la industria mexicana y pues a la industria mundial en general de la porcicultura. Y un alto grado de responsabilidad en un momento en el que la convivencia social y la necesidad de acercamiento han encontrado un punto de inflexión. Bueno, dar las gracias a toda la gente que sí quiso compartir esos días con nosotros y pues yo creo que quedaron encantados del evento. Desde la unidad de negocio porcino de IPRA se envía una invitación y un mensaje de compromiso hacia este sector productor de uno de los alimentos con mayor aporte para la salud humana, la carne de cerdo. Ya sabéis un poco la filosofía de IPRA es que sin innovación no hay producto, entonces siempre intentamos trasladar a los diferentes mercados, y en este caso pues en el mercado mexicano, pues productos siempre de un alto valor agregado, o sea, productos muy buenos, productos de la gama premium y siempre con algo distinto, con algo diferenciado de lo que existe en el mercado actual.